Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa inglesa. Nació el 27 de abril de 1759 en Spitalfields, Inglaterra. Murió en Londres el 10 de septiembre de 1797 a los 38 años. Es considerada una figura destacada del mundo moderno, debido a que como mujer del siglo XVIII consiguió destacar como escritora independiente en Londres. Escribió desde ensayos y cuentos infantiles a novelas y tratados. Destaca su libro Vindicación de los derechos de la mujer, que lo escribió en 1792. En esta obra argumenta que las mujeres no son inferiores al hombre y que tanto hombres como mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Con esta obra estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa de la época. Se casó con el filósofo William Godwin, uno de los precursores del movimiento anarquista. Con este tuvo una hija, Mary Shelley, también escritora, que escribió el famoso libro de Frankenstein. Su muerte fue debido a una serie de complicaciones tras el nacimiento de su hija. Esta temprana muerte hizo que dejase muchos manuscritos inacabados. William Godwin publicó en 1798 unas memorias de la vida de Mary Wollstonecraft, desvelando su estilo de vida poco ortodoxo, refiriéndose a su comportamiento inusual respecto al de las mujeres de la época, lo que hizo que tuviese una mala influencia. Con el surgimiento del movimiento feminista, Wollstonecraft es considerada una de las figuras fundacionales de la filosofía feminista, y las feministas la citan como influencia por su obra y su vida. La historia de Mary Wollstonecraft no interesó durante mucho tiempo, puesto que a nadie le gustaba la idea de que los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos. Su vida estuvo marcada por una lucha incansable por conseguir aquello que consideraba justo. Cuando el feminismo todavía no era una corriente tan importante, Mary Wollstonecraft comenzó a introducir las bases para una vida con igualdad. Su figura, sin embargo, no estuvo exenta de ningún tipo de polémicas, pues fue criticada incluso por mujeres de la época, ya que sus pensamientos y su actitud causaban una controversia en el pensamiento de su sociedad. Y por todo esto fue cuestionada durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XX. Después de su muerte, durante las primeras oleadas feministas, no se volvieron a recordar sus obras. Muchas escritoras como Virginia Woolf y otras feministas comenzaron a dar importancia a las obras de Wollstonecraft. Primero, hay que decir que en el siglo XVIII estaban cambiando muchas cosas, como que el Renacimiento desterrase la religión de la política y también la Ilustración consiguió que la sociedad viera que la educación es la clave para la formación y el desarrollo del ser humano. Con estos cambios, una parte de la sociedad se preguntó ¿Por qué las mujeres seguían confinadas al ámbito doméstico? Wollstonecraft dedicó la mayor parte de su vida al tema de la desigualdad tan extrema de ese momento. Sus ideas filosóficas que la llevaron a ser uno de los primeros referentes del feminismo en la historia son La importancia de la educación Wollstonecraft estaba muy influenciada por la Ilustración y ella pensaba y decía que lo mejor para conseguir esa igualdad que buscaba estaba en la educación y el aprendizaje. Esta idea era muy radical en aquel momento, porque el hombre por naturaleza tenía unos roles muy diferentes a los de la mujer. El principio de la igualdad Con esto, lo que quería decir Wollstonecraft era que la opción por defecto era presuponer la igualdad de sexos. Esto contradecía a Rousseau, que decía que las niñas y los niños tendrían que estudiar por separados. Romper con la tradición Todas las ideas anteriores de Wollstonecraft se basaban en esta idea y era que toda esa superioridad que tienen los hombres es por su superioridad física, que se ha ido pasando de generación en generación y las mujeres han sido educadas para acatar lo que dicen los hombres. Este punto llevó a Wollstonecraft a cuestionar buena parte de las tradiciones, ya que entendió que estas pueden ser un modo de opresión y que por ello deben ser revisadas y adaptadas al bienestar humano. Unas frases sacadas de un fragmento de su libro Vindicación de los derechos de la mujer nos muestra su defensa sobre estas ideas. Esto dice así Pero si se prueba que la mujer es por naturaleza más débil que el hombre, ¿de dónde se sigue que es natural que se esfuerce para hacerse aún más débil de lo que es? Los argumentos de este tipo son un insulto al sentido común y huelen a pasión. La madre que quiere dar dignidad verdadera al carácter de su hija debe proceder sin hacer caso de las burlas de la ignorancia porque su elocuencia hace verosímiles absurdos y sus conclusiones dogmáticas confunden sin convencer a los que no tienen capacidad para rebatirlas. Aquí podemos ver qué trata los temas hablados anteriormente. Mary Wollstonecraft no fue recordada ni mencionada después de su muerte, en más de un siglo. Esto es debido a que, como dicen muchos expertos, adelántate a tu tiempo y no serás recordado, salvo que tengas la gran suerte de que alguien mucho más tarde, también adelantado a su tiempo, decida recuperar tu memoria y así es lo que ocurrió en este caso. La tan conocida Virginia Woolf, escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del feminismo internacional, fue quien la consagró como la primera mujer feminista de la historia. Desde aquel entonces, Mary Wollstonecraft es considerada una de las primeras filósofas feministas y fuente de inspiración para las mujeres de hoy en día.